Bogotá está creciendo técnicamente y la industria audiovisual de Bogotá está creciendo y creo que esto es una ventaja siempre y cuando no se descuide el aspecto filosófico de la realización cinematográfica. En realidad depende de la historia, si la historia no requiere Bogotá como escenario, acá hay muchos estudios, muchas posibilidades de filmar en interiores que pueden representar otros sitios diferentes a Bogotá. Para mí en este momento hay más posibilidades de trabajar en Bogotá en términos de postproducción probablemente. Los eventos como la Bogotá Division Market son importantes por el potencial internacional que tiene porque de esta manera va a traer más mercado acá, va a traer más posibilidades de que existan inversiones extranjeras en Colombia y no solamente inversiones económicas sino inversiones creativas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!